¡Hola a todos! Acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo MasaGuía para Monster Hunter World Iceborne. El día de hoy les voy a mostrar dónde capturar, sobre todo a los amigos de PC, ya que esta guía nunca la subí cuando salió Iceborne en consola. ¿Cómo va a capturar al Macaco Termo Aureo, que es un macaco dorado bastante raro que sale en las termas del arroyo de escarcha? Primero que nada compañeros, este macaco se debe capturar de día, ya sea al principio al amanecer o al atardecer, pero no sale de noche. Además el clima tiene que estar bueno, no puede haber ventisca. Les recomiendo obviamente comer zoología feline, que es esa comida nueva que se hace con los licores que se desbloquean en Iceborne. Les subí una guía hace unos días atrás de cómo desbloquear los nuevos ingredientes. Combinando 5 ingredientes o licores verdes vas a poder obtener esta habilidad que aumenta significativamente la aparición de zoología o en este caso animales raros en los mapas. No solamente en el arroyo de escarcha, sino que también en los demás mapas. Entonces la idea es salir en el campamento 1 de la base y llegar a la parte superior del mapa, al lado izquierdo, hay una terma donde puede salir este macaco dorado. Pueden utilizar el manto camuflaje si quieren, pueden dejar al gatito en el campamento para asegurarse que no escapen, o lo pueden hacer como lo hice yo, que es ir directamente al macaco y capturarlo con la red. Obviamente en Monster Hunter World Iceborne hay otros animales raros que puedes capturar. Si quieres saber cómo capturar a estos otros 3 animales raros que te dan trofeos de plata, revisa los videos que vas a encontrar en la descripción de este. Ahí vas a poder ver las guías de cómo capturar a los 3 animales más raros que vienen en la expansión. Espero que les haya gustado esta pequeña guía y recuerden a capturar todos los animalillos del arroyo de escarcha. Cuídense compañeros, nos vemos pronto, bye bye. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.mazamunetv.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal, desde el primer Monster Hunter hasta el último. Además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. ¡Bienvenido al Buchido Baby! ¡Ja, ja, ja!